Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a Robant2Global que vamos a seguir la serie Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es estrenar, entre comillas, ya lo usé pero no en competitivo Lo que vamos a hacer es estrenar el nuevo cuchillo que tenemos, en el video anterior jugamos con el nuevo que tenía que era el M9 Bayonetta En este el que vamos a usar es este, un Ultravioleta Karambit, va a ser el primer competitivo con este Así que bueno, vamos a ver como sale la partida y a ver si podemos ganar, ¿no? Ya digo, quiero, dije que no iba a hacer muy seguida la serie pero quiero intentar traer al menos por semana 3 o 4 videos A ver Uh, le puso una, una bala Lo que quiero decir gente es que alejé el micrófono también porque en el video anterior se escuchaban mucho las teclas Así que espero que se escuche al menos un poquito menos Así que bueno gente, este es el cuchillo, se ve bastante bien, ¿ok? Tampoco está nuevo pero se ve bastante bien la verdad A ver Creo que está acá la bomba Ahí está el mío Tú en el último No sé por qué lo estamos rugeando pero bueno Está arriba, así que lo rugeamos entre los dos Buena, buenísima No hicimos nada pero buena ronda para ellos Así que a ver, a ver como sale esta partida gente Me encanta cuando queda girando Ok, cuchillo Y también lo que quería decir es que Vi en los comentarios que muchos están diciendo Ok, para que no compre nada, estoy colgado Que muchos dicen que prefieren que suban los videos enteros sin cortes Ok, voy a intentar Voy a intentar gente, ok O sea, esta va a estar sin cortes Pero sí o sí lo voy a tener que renderizar Creo que va a estar sin cortes Voy a ver en el momento cuando lo tenga que poner en el editor Porque lo tengo que renderizar y alargar la pantalla Porque si no el video se va a ver con barras negras Y bueno, tengo que meterlo al editor O sea, tengo que renderizar el video sí o sí Uy, qué manco, por Dios Me queda 10 de vida Queda el último ¿Dónde está la digger? Ah, no tenía digger ¿Había comprado amp o se la sacó al que murió nuestro? Al wild guy este Una de dos Así que bueno, 2 a 0 A ver cuánto sale este mapa gente Ya digo, lo que sí Yo dije que iba a jugar todo lo que Todos los competitivos que juegue Dije que los iba a subir Yo jugué uno sin grabar Ok, pero lo jugué muy de mañana Tenía ganas de jugar pero sin grabar Y empaté el mapa Creo que empaté Y no sé si jugué otro antes No me acuerdo muy bien Pero creo que no Creo que solo ese Pero ya digo Lo voy a ir avisando en el video Y cuánto salieron los resultados Obviamente Para que sepan ¿Qué hizo? Ok, ya pasan allá Uh, ¿qué me puso? Está ahí Estoy 2 HP Estoy a 2 de vida Lo que pasa Seguro me viene por largo Voy a meter acá Ok, buenísima Si o no Vamos a agarrar esta Y perfecto Ganamos la ronda Tenemos 7000 Vamos a seguir con la AMP Ok Así ahorramos la plata Obviamente Que yo creo que la AMP Es buena arma O sea, podemos Ganar la ronda Aunque tengan M4 Estoy medio manco Pero Yo creo que se puede ganar Vamos a comprar el Bueno, ahí es el pedo Porque ya tienen los 4 Mi compañero tiene un kit Así que Es el pedo Ahí, a ver Pero ¿cómo voy a hacer? Vamos a tirar esa flash Y me voy a quedar acá Que bueno, esta posición es buena Porque casi siempre salen mirando para ahí De vez en cuando miran acá Yo miro acá siempre Pero intento siempre Asomarme por ahí Ok Y si se asoma Lo voy a intentar matar Obviamente Ok Y hay veces que saltan Para arriba del barril Entonces yo tengo más tiempo Porque van a estar saltando De matarlo ¿Murió largo? Esto es bueno Uh, estaba ahí No le saqué nada ¿Cómo me vio él y yo? Ah, él me habrá disparado por el sonido Me habrá escuchado ahí Pero le ha disparado Mmm Vamos a comprar la S Ok La vamos a comprar Y nos vamos a comprar una B nosotros Que ya tenemos chaleco Nos quedamos sin plata Pero A ver si podemos hacer algo acá Ok Parece que es B Parece Por ahora ¿En serio me lo estás diciendo? No 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 Me salió justo por site La puta madre Justito por site me salió Quedan dos nuestros Nos cantaron B Y al final parece que bajaron por Por under Y se vinieron para Baranda ahí Parece Ya Va a guardar parece No le vamos a pedir la P Ok Aunque haya sido nuestra La piqueó él No se la vamos a pedir Pero si me la tira La vamos a aceptar Obviamente Queremos ir largo con la P A ver Ahí está Ok No las tiró Perfecto Después voy a preguntar ¿Qué rango es esto? Porque me interesa saber siempre Porque últimamente está muy Muy desparejo Lo que pasa en CSO Por ejemplo Yo busco un mapa Y me toca contra Supremos Cuando soy Chapa ahora mismo Increíble Buena Que buena ronda Se hicieron muy buena ronda A él de acá Casi me lo mato yo Le disparé bien y todo Parece que disparó primero El otro No sé Ok No vamos a cambiar posición Vamos a intentar ir A De vuelta Creo que este va a seguir Yendo largo Sí Vamos a seguir yendo En estas posiciones Porque si no Se pone desparejo Bueno Viene largo conmigo Parece Vamos a detonar Y lo voy a dejar a él No me gusta nunca Mirar desde ahí Muy pocas veces Miro desde ahí Voy a ver si puedo La que me gusta Es pararme en SID Por si viene en CAT Me gusta mucho ¿Quién está ahí? ¿Yo? Creo que es Ronda de Pistol O eso No, eso es una De hecho Ya está ahí El CAT Retirar la Smoke Watch Cat, por favor Orange I'm watching Mid Este me está Mirando bien O está escondido Sí, está mirando bien Gente en medio Hay Hay gente en medio Por lo que parece Cerró la bala Mierda Esas balas No se pueden Errar ahí Porque lo pueden Agarrar atrás Igual Este ya sabía Tire el humo Perfecto Ahí gente Si tiran este humo Arriba Se ve por abajo Entonces pueden Espotear ahí Ok Seguro ya lo saben Pero lo digo Con las dudas ¿A dónde van? Lo dejo a alguien Que mira ahí Entonces me canta Si vienen acá Ese humo Mucho No me gusta La verdad ¿Dónde? ¿Med? ¿Ne? No You're watching cat, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé por qué Pienso que va a haber uno acá en medio I'm flashing me Escafo Lo que vamos a hacer Ya que tenemos los dos acá No Fuck Fuck Era obvio que me iba a amagar Pero pensé que me iba a estar plantando atrás Aunque lo escuché que estaba acá Pero Capaz que si hubiese Pensé que había sonido mal Y capaz que me estaba plantando escondido Entonces pensé que me iba a plantar de una Y era mejor entrar caminando Pero bueno El de medio lo pudimos matar bien Vamos a comprar una 5-7 Y una flash Y lo que vamos a hacer Es como tenemos Estamos guardando Para comprar en la próxima No No me dio el tiempo Mierda Da global smurf Se llama Bueno Muchos smurf no tiene Porque está 4 de 10 Así que muchos smurf no tenés Es que O sea Se pone Hack No sé qué No sé cuánto Global smurf Todo Y va 4 de 10 Tipico Porque los que se ponen Todo eso de global Y esas cosas La mayoría son todos Novatos Entre comillas Yo lo he hecho Y por eso digo Porque soy novato Y lo he hecho Tiene AP Yo jugaría un poco más escondido ¿Tienes la bomba ahí? ¿Tienes la bomba ahí? Perdió la P al pedo La bomba ahí Al pedo Queda contra uno, ¿no? Contra dos Bueno, uno de ellos Es medio malo Estamos abajo Mierda Ok Igual vamos ganando Sinceramente No estuve mirando mucho El score Ok El score Pero Vamos 8-6 ganando Yo diría que Si ganamos esta Y después la primera de pista Yo creo que el mapa Está ganado Al menos un 90% Así que Es ya que estos compran Nos vamos a forzar Vamos a comprar un M4 Y el chaleco al menos Amarillo Se fue de vuelta No vino largo Ahí me voy a morir Estoy seguro que voy a morir ahí Porque me debe estar clavando Mira con él No voy a mirar desde acá Gente porque es morir Prefiero mucho más mirar desde acá Y si tiran humo Intentar mirar por los costados O algo Muy bien No se.'s M1 ¿M1 1? M1 Ok Bueno Casi me mata, me puso head Al menos sonó el casco, creo Pero bueno, 9-6 Salimos fondeando, pero no salimos negativos Estamos jugando muy atrasados A intentar ganar las rondas A jugar serio, digamos Pero bueno, gente, este video lo que más quiero Es mostrarle el nuevo cuchillo Aunque no lo estoy usando mucho, obviamente Pero vamos a intentar fackear a uno Let's go, guys Let's go Lo que vamos a hacer, voy a tirar una smoke Sinceramente a mí, hay muchos que dicen que no Pero a mí me gusta mucho Usarle el humo Me gusta mucho usar el humo para pasar los sites Porque, bueno, como te pueden matar atrás del humo Disparando porque sí Puede ser que no te vean y les pueda salir por un costado Así que tiro ese humo Acá, aparte tienen un CP, es mucho más fácil Los del humo No, 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 no No, 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 no We're going to hide Hey, from tunnel Dude What are you guys looking? What are you guys looking? Meio This vino He's not the fuse No está difusiendo Me observé un poquito Pero bueno Forcé todo Cero Cero me quedé Amarillo Esas cosas que hacen La verdad que nunca me gustan Para nada Por ejemplo ahora Tenemos amarillo en medio Me mata Me mata Ahí no hay abajo I'm 11 HP Que buena ronda La jugué tranquilo ahí gente Porque estaba a 11 de vida Me pegó un headshot Mi compañero Porque me lo metí adelante también Y como vieron Tipo lo que les decía Me molesta mucho Cuando alguien juega Tan separado al team Estamos intentando Pasar todos B Está bien que en alguna ronda Uno se vaya por medio Para agarrar atrás Pero ahí lo que pasó Fue que pasamos todos B Ok Y amarillo siempre Las dos rondas fue medio Y verde se fue por Lower stands Y se fue todo para medio Y tuvimos que pasar 3 Uno murió Y quedamos dos pasando el sitio Ok Así que eso No me gustó para nada Porque después tuvimos que abrir El sitio a dos Y estando dos en medio Que no hicieron nada O sea no hicieron las kills Ok Tuvimos que abrir el sitio nosotros Una cosa es si ellos Pasan por ahí Hacen una kill Y se van rápidamente Para B Y los matan de atrás Ahí vamos a ir Vamos a tirar eso Para que moquee Ok Mierda Y ahora amarillo Está en B O sea Yo no entiendo Por qué está jugando así Pero bueno Estamos ganando 11-6 No pasa nada Ah Ah ok Amarillo Uy Nervioso Nervioso Uy 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Seguramente vamos a tener Uno cagado No pasa nada Ahora tengo uno por acá Era el último Y yo pensando que había otro Y era el último WTF Ok Lo que vamos a hacer ahora Gente Ahora que vamos ganando 13-6 Aunque nos pueden remontar No creo Porque los demás Los contrarios No es que jueguen Muy bien tampoco Ok Que no es que jueguen bien Que digamos Nos pueden remontar Porque pegan bien Ni lo Porque no lo están demostrando Obviamente no es que me ponen Headshot y eso Así que lo que vamos a hacer Es jugar un poco más adelantado Vamos a intentar Jugar a hacer kills Ok Así que A ver Si podemos A ver si podemos Vamos Vamos rápidamente Para acá Ahí está bien Está ahí Perfecto Y el último está allá Nice Tres kills ahí Easy Ok Quedamos en 13 Así que Así que bueno gente Muy buena Estaban en eco ahí No estaban con buoy Pero Pero da igual Vamos a comprar una Tech N9 Pero bueno Muy buen mapa La verdad Si hubiese ido Más kills Todavía Pero bueno Jugué más atrasado Para poder ganar El mapa Si o si Pueden tener AP Y me pueden matar Acá Así que cuidado Uno acá No Tengo una atras También Mierda Fuck Tenía una atras Me erró el tiro De la AP Después me di cuenta Raceré un poco tarde One shot Mer That's one shot Mer What's up Nice Good job guys Bueno Estamos en 14 Vamos a intentar salir Al menos Cuarto Ok Arriba de este Que está Da igual Pero bueno Vamos a intentarlo Miren lo que voy a No voy a comprar Una AK Iba a comprar una Tech N9 Para jugar corriendo Pero da igual Vamos a ver Voy a poner en la caja de la caja de la caja de la caja. Buenísima, gente A ver si salimos arriba Sí, salimos arriba, gente Con 16 kills, perfecto Pero bueno, gente Muy buen mapa, la verdad Seguimos en DMG Ganamos el primer mapa Lo ganamos, creo El primer mapa que subí El segundo Que es este Subido Lo ganamos también Miren, todos águilas Esto es lo que yo le digo, gente Soy DMG Me toca siempre contra águilas Y águilas 2 Pero bueno Hoy me tocó contra supremos Y empate el mapa Así que vamos ganando 2 Y eso Y bueno, gente Espero que les haya gustado muchísimo El nuevo cuchillo que tenemos por acá Que les haya gustado muchísimo el video Si les gusta, por favor, dejen un like Y nos vemos en la próxima Bye